En Barrio Santo Domingo, en el noroeste de la ciudad, y es un proyecto urbanístico importante de 90 viviendas, pero lo más importante es que lo vamos a trabajar con el movimiento de los sin techo. Este es un proyecto que he iniciado como idea por el senador Emilio Jatón, en el cual los sin techo estaban interesados en poder seguir avanzando sobre este barrio, así que como gobierno de Santa Fe estamos a cargo ya de la adquisición del terreno, de la urbanización, cargarlo de infraestructura, vamos a financiar las viviendas, como venimos haciendo con los sin techo, ya tenemos un convenio por 200 viviendas, ya 100 ejecutadas y con un plan en ejecución, pero lo más importante de este proyecto es que tenemos un espacio reservado para equipamiento social, para diseñar un edificio para toda la zona y equipamiento público. Y esto es para familias, relocalizar familias de la zona, para que dejen de vivir en un asentamiento y pasen a vivir en una digna vivienda, como decía antes, además de la vivienda con toda la infraestructura, y siempre teniendo en cuenta que nosotros con el movimiento sin techo derivamos toda la ejecución y toda la parte social que tiene que ver con la relocalización de las familias. Y siempre festejar que podemos trabajar coordinadamente, como nos indica el gobernador, el ingeniero Miguel Lipschitz, y en este caso es con la asociación civil, los sin techo, con el senador Emilio Jatón y nosotros como Secretaría de Estado del Hábitat. Lo concreto es que son más de 80 viviendas y que la provincia va a poner el dinero y lo importante es que la provincia pudo arreglar, llegar a un acuerdo con los privados dueños de los terrenos para que esos terrenos se cedan a la provincia y luego a los sin techos. Eso es lo importante. La inversión empieza a partir de ahora, el desarrollo empieza a partir de ahora. Lo importante es que todo nace en una recorrida con los sin techos por el barrio Santo Domingo, quienes nos manifestaron la necesidad de nuevos terrenos y estaba el terreno, pero había que articular allí. La Secretaría de Hábitat se puso a trabajar, llegó a acuerdos y hoy podemos firmar un buen acuerdo y sin lugar a dudas darle a los sin techos lo que estaban pidiendo, terrenos y casas, para que la gente pueda vivir dignamente. Los sin techos ya tienen organizado la metodología, ellos saben cómo hacerlo, por eso es una articulación privada, pública, por eso el gobierno está aquí, por eso la Secretaría de Hábitat está aquí, los sin techos tienen mucha metodología, por eso igualmente vayamos despacio, hoy firmamos el convenio, la cesión de los terrenos, después vendrán las viviendas, va a pasar un tiempo, pero el primer paso se está dando.